Fue un error de la fuerza del pueblo, un error de Leonel Fernández, pretender obligar a los partidos chiquitos a las bisagras a firmar un acuerdo en estos momentos. Y lo digo porque José Frank anunció que para el próximo domingo se iba a realizar un gran acuerdo, una gran alianza con todos los partidos pequeños de la oposición para garantizarle buscar más de un millón de votos a Leonel Fernández. Pero resulta que José Frank llevó a esos partidos pequeños a una reunión, le dio vinos, le dio buen queso, le habló unas cuantas politiquerías y todo el mundo se fue para su casa. Pero él no le dijo a esos partidos pequeños que ellos iban para un acto el domingo a endolzarle un apoyo a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. Porque ni locos que sean, ni estúpidos que sean, esos dueños de partidos pequeños para firmar un acuerdo con un partido faltando dos años para las elecciones. Y con un partido que está en tercer lugar, porque la fuerza del pueblo está en tercer lugar en las encuestas, aunque Leonel Fernández como figura hay que reconocer que está en un segundo lugar, detrás de Luis Sabinader. Ahora como partido está en tercero y está en un segundo porque todavía el PLD no ha elegido un candidato. Está por verse cuando el PLD elige a un candidato. Pero eso de pretender que los partidos pequeños se arriesgan a firmar un acuerdo ahí, a un bajo techo, a endolsarte un apoyo, eso es de niño. ¿Y qué pasó? Que desde el gobierno empezaron a llamar a esos dueños de partidos pequeños y a preguntarles, ¿y es verdad que tú vas a firmar un acuerdo con Leonel? Y los partidos pequeños que no son tontos dicen, no, 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 nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo, nosotros no vamos para allá, nosotros no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Y cómo tú vas a hacer un negocio? Porque déjeme decirle, los partidos pequeños son una empresa, son un negocio. ¿Cómo tú vas a hacer un negocio político faltando dos años para las elecciones? Pero tú tienes que esperar a ver quién es que va a ganar, a quién es que el pueblo quiere favorecer. Y si mañana el pueblo está volcado con Luis Sabinader, y Luis Sabinader se reelige fácil, como lo hizo Danilo en el 2016, que se reeligió con un 62%. Y si mañana las encuestas dicen que Luis Sabinader tiene un 60%, esos partidos pequeños van a pactar con Leonel, ¿para qué? ¿Para perder? No, esos partidos pequeños van a pactar con el que ellos crean que va a ganar, y falta mucho tiempo. Y si mañana es Abel Martínez, que los partidos pequeños ven que la posibilidad es Abel Martínez, o que es Margarita Sedeño, o que es Francisco Domínguez Brito. Ajá. Y van a pactar con Leonel ahora. Además, que la ley se lo prohíbe. La ley electoral prohíbe hacer alianzas en estos momentos. Y para un partido, aunque sea pequeño y tenga un solo dueño, para un partido hacer una alianza, primero que tiene que hacer una asamblea interna. Y esa asamblea, otorgarle poderes a su presidente, a su dueño del partido, para que realice la alianza. Pero tiene que ser una asamblea primero. Y ninguno de esos partidos pequeños han realizado sus asambleas. Y le han otorgado poderes a su presidente. Y José Fran lo que hizo fue convocar una reunión para hablar de otra cosa. Y fue y le vendió a Leonel a la fuerza del pueblo esto. Y el domingo van a estar allá José Fran y Leonel. Y todos los compañeritos de la fuerza del pueblo van a estar ahí. Pero ellos no son tan estúpidos los que dirigen los partidos pequeños. Porque todavía pueden hacer negocios, buenos negocios con el gobierno, para ellos irse a lanzar a los brazos de la oposición. Y por más que usted quiera o no quiera, el gobierno siempre será un atractivo. El partido que está en el gobierno siempre será un atractivo para realizar alianzas.